No veo raza a la izquierda, no al castillo Ah si ya vi, dos, veo dos Al castillo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Al castillo van dos Enfrente aquí, se están regresando Se están regresando, se regresaron Ahí está, se regresaron Ok, es sin pila, esta es larga Creo que en el castillo no cayó un nido, no es Fue lo que se regresaron Todo el careco y yo, no hay nadie Cuatro se fue a las casas del norte Ahí 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 el chalicos trae debajo, eh, Samy Debajo Ok Voy yo ¿Agaraste el SK Paps? No, ahí está tirado ¿Dónde? Aquí enfrente de la chimenea Aquí, voy Hay mini aquí arriba, vea Ya, trae un SLR, voy buscando Shikpad Y... Attachments para la UMP M20 Paps Mira nomás Pues cerras el SK Paps Ahí está el... Ahí traigo el silenciador Ahí te dejo el, ahí, te dejo el... Ahí te dejó el... Halos, pues te dejó el 924 Ciego, pues Traigo un, un Vergo Grif, ¿te sirve? Sí Un Vergo Vale De ese cabo Mira la rosa que... Mira la rosa que no se escuche en esa onda Traigo un Vergo Grif Ya lo decimos como si fuera el término correcto acá Sí ¿Y no lo ves? Sí Ah, Greco ¿Vas a darle SLR? Te voy a bajar balas Simón, no, no, te voy a bajar balas A lo mejor así hablan, Greco, también ¿No? Simón, términos acá Del canal A lo mejor así hablan con términos También jugando, pues, el canal acá Simón Encontro un carro por si nos queremos ir Pues sí Sabadabada 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 En el centro ¿La huevo? Sí, sí Ok ¿Qué fue? Él, el Sammy Ya vengo, ya vengo Simón Te llevo la moto Te veo que te quieres ir Sí No me quiero ir Pero, pero, el Sammy no, no sé Veo que te quieres adelantar Sí, mamá Yo agarro la moto Yo agarro Aquí en las cajas de adelante Aquí hay un pato, ¿no? Qué vaprint, ¿no? Ahí está adelante Vamos aquí desde la motinha ¿No en ports? O ¿a dónde vamos a llegar? Vale Vale La, bala, bala La, 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 la… Interprits fíjare La, 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 la T하고ar Te tiraron we, perdon we Qué ha hecho de tener el tobillo No, te tiré el tobillo Paralo, paralo, paralo Está luteado, está luteado Es lo verga, es lo verga, yolo No sé si está luteado o no wey, están locos No, 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 no Fuga carajo, devuélvete Hay que ir con grip Todo eso está luteado wey Púrese Hay que ir con grip sino para tirarlo No, es lo que traía de allá pues No, yo traigo uno ya de esos Ok ¿Quieres ese carro? Eh, no, vámonos, vámonos Este... A Zababada pues ahí está wey, ahí es Hay carro wey Si, fue lo que estaba viendo Ok, el teléfono ha ocupe esa pared no Tingo Nele,ologists aquí hay un M24 arriba ya traje aquí hay otro M24 mira 3X SLR una M4 eh avicen oye voy a complementar nada oye me la voy a jalar oye pero si te avisa mmm sucio ching hay una mira, hay varias miras 3X aquí no voy por una en esta casa todos los niveles todos los sabores colores otra mira 3X no voy por otra vez no voy por otra vez Ya, 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 estando al cielo. Si, es una culata me hizo, ¿no? ¿Culata o armadilla? Culata, las dos. Culata. Porque acá también hay culata, pues. Ambas. Aquí hay, este, un chaleco 13. En la casa que voy entrando, planta baja entrando. Aquí hay uno también, mira, gel. Ah, chaleco voy a agarrar ese luego. Ok. Aquí hay otro mira 4. Mira 6. Silenciador de AR, ¿alguien quiere? Jalo. No, yo no. ¿Qué? Jalo, jalo silenciador. Silenciador de AR, pues este gano el careco. Si, si. Voy por... ¿Quién tiró? Yo. Ah. A ver, él... Voy por... No hay un celular, está oscando muy detrás, güey. Ok. Aquí hay una culata táctica, güey, que quiera. Cuatro fondo, güey. Pásale, pásale, rápido. Te la van a dar acá, bluuuuu. jajaja simon ah que ruedas hay otra wey caile wey jajalo wey esta arriba wey subiendo las escaleras perro estoy hecho yo tambien falta la madilla pero x hay un vato arriba hay un vato arriba en el uyyy arriba donde? 80 el risco ya lo vi masino esta cazando si wey ah no lo veo aqui se lo vi masino no estaba cazando masino wey ya a ver tu? tu amigo que el culero wey jajajaja estan todavia ahi wey a ver si lo puedo rodear wey el vet con el... bueno no dejo el sammy wey ahi estan se levantaron, van para donde usa sammy ya te vieron wey van para donde va el sammy wey ya lo vieron no los veo wey marcalo taro no estan en el precipicio todavia wey pero se movieron para donde esta el sammy wey a la derecha izquierda ahi estan todavia arriba wey ahi estan todavia arriba wey el precipicio wey no necesito marcarte wey ahi estan en la piedra eh bueno ahi esta uno en la piedra no veo al otro wey no al otro se movio wey saca atras saca atras wey chingada madre aqui esta wey me tumbo aqui en la casa wey voy 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 enfrente aqui enfrente granada no es cierto wey neta que no es cierto wey le di un chingo de veces wey aqui esta enfrente de mi el vato aqui esta wey vienes 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 disparale disparale no tenemos tiro ninguno wey oh wey bye 3 headshots wey no me marco ninguno ningun headshot cayo uno wey muerete muerete te estan tirando atras wey metete a la casa uyyy mete a la casa gente mete a la casa wey entra 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 si wey si wey una hola esta cerrando aqui wey bueno entra lento y ya me voy yo wey porque se supone que deberia estar dos meses como solo pero la neta esta bien botando sobre wey sobre wey sobre wey sobre wey se van a amargar tambien tu llegale amigo no lo veo wey si amigo lo ves nero? no no lo veo wey ya lo vi sale el cerro puro cerro parca no le digo ya me vio ya 250 wey paso por enseguida lavarlo la guie si disparo vino de otro lado no vino donde mismo pero me pego en el sarten wey pinche sarten hace leña jalo el sarten es el mismo es el mismo vato wey de donde mismo lo oigo pero no lo veo angazate vaya la bestia wey no se como me dieron aqui eh coаксим qui esta abajo we will una buena alguna levante el SINGH levante el me BUEN HELL van afuera wey el 25 rodea por atras de la casa no se no le ve era HELL bro Ahí los tienes, enfrente, Hell, bro No te hagas de la casa, gente, no te hagas de la casa, güey Buena bola, Hell, bueno, cayó, 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 cayó Ya cayó, ya cayó, ya cayó Ese squad ya cayó, faltan aquellos, güey Ese vato te tiró de acá, carico De aquí atrás, güey Por eso te dio, güey Ese puto ya no lo veo La rifaste, Hell Una bola Ya lo vi Lo vi Lo puedo darle, pero ya lo vi Voy a bajar Se encontró con una squad ahí, Gael Están peleando, güey Ok, boosters Estos que matamos aquí enfrente Eran los que mataron a Samio ¿Dónde están los boosters? No los veo Eh, eh, hay una caja cerca de la padita, güey Viste, dejé uno, yo agarré dos Ah, pues ¿Qué doy entonces? Él no se ve El precipicio ya no lo veo Ojo, ya lo mató el squad ese que llegó ¿Se mueve? No sé ¿Estamos fuera de la zona? Sí ¿Sí? Ah, no, 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 no Perdón, eran las vías del tren las que me confundían, güey Perdón Casco uno Aquí casco dos, güey ¿Dónde? Ah, no, está dañado, güey También volcado Un casco uno, güey Ah, ok Pero encontré un casco dos al setenta Ah, ok No veo, esto es difícil, güey Yo qué sí, no, no, no Voy No se ha muerto, no se ha muerto, está vivo el vato, güey. No, no lo vi, güey. No me digas que te metiste en la misma casa, ¿dónde estoy yo, güey? Iba a atravesarme. Pues sí, güey, pero ya lo trajiste para acá, güey. El vato va a estar buscando en esta casa, güey. No, no, mira, no, porque voy a salir de frente, güey. Mira. Ya, ¿viste? Ya, ¿viste? Ya, ¿viste, viste? No, no mames, no. No lo veo al botito todavía, güey. Sí, casco dos. Ya lo vi. ¿Dónde? No me lo. Espérame. Están West. West 255. Se va moviendo para atrás de los árboles, güey. Atrás de la piedra grandota, ese ya no lo vas a ver, güey. Ya se movió. Va a querer salir por West 250. Sí, güey, estaba bien pesado el vato donde estaba escondido, güey. Él me podía ver, pero nosotros no era. Este, o sea, él está atrás de la casa amarilla. No, atrás de las piedras, güey. No, no, está atrás del cerro todavía, güey, donde nos tiró, güey. O sea... O sea, está más alejado que las casas, pues. Aquí. Está aquí, está aquí. Bueno, a ver. Pero... Ah, ¿fuera de la zona? La marca azul. Ah, ok. Sí, sí, está fuera de la zona, güey. Está arriba del cerro, está arriba del cerro, güey. Ya es. Lo veo, pero no se queda quieto, güey. Yo no tengo ángulo, güey. Trae el pantalón. Va a salir por aquel lado, debe de salir por aquel lado, güey. Ahí está todavía. Ahí está todavía. Tú estás en el límite, salve, muérete con el careco por atrás de mí, güey. Muérete con el careco por atrás de mí, güey. Pero no te metas a la misma casa del careco, por favor, güey. Están bien estando dentro. Están bien estando dentro. Están bien estando dentro. Ah, el guato me ha salido No lo he visto salir Tiéndela Ahí está todavía Se está moviendo ¿Lo ves? Sí, pero no se queda quieto Aquí cascados, careco Ya traigo Ah, no le di, güey Ah, está dañado también Ya se movió Sigo sin verlo, güey Va, cuatro, cerro Ya lo vi Chingado, lo vi moverse, güey Ya no lo veo Se lo comedia la zona, güey Vamos a la zona, chingan, chingan Ya estoy en la zona, güey Y aquí enfrente hay gente, güey Aquí enfrente hay gente, hay 125 Aquí vienen corriendo hacia acá, güey Voy con el negro porque ese vato es peligroso, güey ¿Qué hacemos? ¿Lo buscamos o...? Lo buscamos, sí, lo buscamos mejor, güey Pero... Pero... ¿De una vez? Sí, de una vez No, no estuve a escatar a buscar a ese vato atrás, güey Ese debe ser, ¿no? Eh, también hay gente de acá, güey De acá, güey A ver qué tan lejos estamos Güey, acá había gente, güey Hay que movernos sobre la línea, güey Ahí sale, ¿dónde estás tirando, güey? Lo chingamos, lo chingamos y lo vamos Tres segundos Ahí está uno atrás Yo lo vi Es el mismo vato, güey Lo maté ya Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Es ese vato, güey Era ese vato, patrón azul Vámonos, vámonos, vámonos Ya está peleé con la zona, güey Aunque está en corto, güey Pero hay gente de la derecha M24, M24, güey Están arrejiva, güey Ok, bueno Ya para qué podemos acercar Eh, ok Te oí No, 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 está bien Si estás dentro de la zona, estás bien, güey No, ya me viene aquí M24 Están arriba Hay que pegar, no sé Hay que subir por atrás de ahí, güey Tengo cobertura Aquí está arriba, aquí está arriba Si lo puedes tumbar, dale, güey O mejor, déjalos Ahí está, güey Chingatelo, pues Buena bola Ahí viene el otro, ahí viene el otro Cayó otro, falta uno Buena bola Falta uno, falta uno, aquí viene Ahí viene Ahí cayó Ahí cayó Escondas, escondas Uy, perda Allá viene gente, güey, ¿por qué lado, güey? ¿Por qué lado? Ya lo vi, aquí arriba Va subiendo, va subiendo Aquí viene el derecho Espera, esperate, dópense, dópense, dópense Están atrás de mí ¡Wuyn! ¡Vali, verga! Aquí lo tengo, aquí lo tengo ¡Vale, corre, corre, corre! ¡Vale, Nero, para acá! ¡Vale, vale, vale! No sé cuándo me vino ¡Papá, no se cayó, güey! Aquí viene otro por este lado ¡Rasa, recarga! No recargaba, güey, vale, vale Ah, se paga una pela, güey ¡Vale, chaval, chaval, chaval! ¡Ya fue el pollo, güey! ¡Ah! ¡Eran ellos, güey! ¡Eran ellos los... ¡Hijos de puta madre, güey! La cagamos bien duro En habernos hecho la ley, güey ¡Pedro! Otra vez muy cerca, güey Ok ¡Viten, culeros! ¡Viva, güey, viva, adelante! ¡Me tengo muteado! ¡No me escucha, güey! Solo matan los bots Antes de ordenarle un pie O con un pie ¡Viva! ¡Viva, güey!